¿Cómo se manifiesta el correr del tiempo? ¿Y de lo teórico que ustedes fueron aprendiendo en el momento en el que fueron, a ver, primero como médico clínico y posteriormente como cardiólogo, Fabián? Sí, sí, por supuesto. Pero, viste, o sea, lo sorprendente es no solamente, digamos, la investigación, sino la puesta en práctica. Porque vos, o sea, yo, bueno, en este congreso lo quise ir a, digamos, a ver o a escuchar algo más que todo enfocado en la mujer, ¿no? La mujer, la mujer, digamos, en edad media, la mujer embarazada, la mujer en edad fértil, todo relacionado, ¿no es cierto?, a la hipertensión. Pero también uno, viste, se encuentra con la sorpresa, por ejemplo, de la plastia de las neuronas. Y vos me decís, ¿qué es la plastia de las neuronas? Bueno, vos sabés que en plena pandemia, ¿no es cierto?, en el 2020 el premio Nobel de Medicina hizo una propuesta, un descubrimiento de que el cerebro tiene plastia. Ahora, digamos, ya no está más en tanto en boga la teoría de que el neurona muerta no se recupera. Claro. Sino que el descubrimiento es que tenemos un montón de neuronas que no ponemos en marcha y, bueno, y crearon procesos para poner en marcha esas neuronas. Y vos me decís, ¿cómo se traduce eso? Y se traduce en ese paciente que viene y te dice, yo soy hipertenso, pero ¿sabés una cosa? Me estoy olvidando de las cosas, cada vez hago menos cosas porque no me acuerdo. Y está ahí la cosa. Claro. Fabián, ¿y por qué puntualmente decís orientado hacia la mujer? No, 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 porque yo este año, digamos, fui... quería, digamos, conocer, porque hay muchas... Antes, viste, uno decía, bueno, esta chica es hipertensa, pero se quiere embarazar, entonces no le vamos a dar esto, no le vamos a dar aquello. O no le podemos dar aquello. Entonces ahora las metas han cambiado. ¿Hasta cuándo le podemos dar este medicamento que ella está tomando para la presión? Después, ¿por qué se lo tenemos que cambiar por otro, no es cierto? Que no intervenga, digamos, en el crecimiento del feto. Hay una cosa, hay un montón, digamos, de guías nuevas donde hace que la mujer, digamos, ya tenga un límite de seguridad en la medicación que, digamos, provoque menos efectos colaterales en el bebé. Exactamente. Fabián, estaba revisando, ¿participaron disertantes de carácter internacional también? Sí, sí, sí. Este congreso fue, o sea, de modalidad híbrida. O sea, había disertantes internacionales, digamos, presentes, y algunos lo hacían vía streaming, ¿no es cierto? En la charla se daba un minuto y empezaba, inclusive alguno hubo, digamos, conexión directa, tipo vía Zoom, con el profesional para poder hacerle preguntas y todo eso. Pero yo te quiero recalcar algo. O sea, el lema de este congreso era 13-8 para todos, sí o no. Hubo el tema central, la charla central del congreso fue esa. Y la verdad que fue una experiencia tan enriquecedora, y eso te pone también a vos a ver si estás haciendo lo correcto. Sin duda. Y la verdad que fue una cosa... Empezó como una charla y terminó con un debate, ¿viste? Parecía el Senado de la Nación, ¿viste? Lo único que sí, sin insultos. Claro, claro, claro. Fíjate vos que estaba revisando un poco el temario, obesidad en adolescentes, un valor obsoleto en hipertensión juvenil, estamos preparados para la transición del paciente con hipertensión, a ver, presión aórtica central, rigidez arterial, y después los últimos temas que tienen que ver con hipertensión arterial en insuficiencia cardíaca y diabetes, como impacta, y la hipertensión arterial en insuficiencia renal. Sí, porque vos sabés que, mirá, justamente en insuficiencia renal, es una cosa muy importante, porque todos creemos, ¿viste?, que el generador de la hipertensión arterial es el corazón. En sí, el generador de la presión arterial es el riñón. Claro. ¿No es cierto? O sea, el que genera el termostato, digamos, de la presión arterial es el riñón. El riñón interpreta, ah, mirá, él tiene la presión muy baja, yo tengo que guardar más sal, voy a guardar más agua, y a veces lo que, la lectura que está haciendo el riñón es equívoca. Claro. Y ese paciente, por ejemplo, si está en insuficiencia renal, ya sea aguda, crónica, va a tener alteraciones en la presión arterial, y va a tener, ya de por sí, al tener insuficiencia renal, tiene un daño de órgano blanco, que se llama. Los órganos blancos en el cuerpo son el cerebro, el corazón y los riñones. Claro. Entonces, cuando ese órgano blanco está dañado, obviamente la lectura que te va a hacer va a ser equívoca, y vos tenés que estar incidiendo sobre eso, y vos le tenés que, digamos, con los medicamentos le tenés que decir al riñón, no, no hagas esto porque, o sea, estás en el camino equivocado. Sí, es cierto. Ahora, en vos decís, influye directamente a través de los riñones, claro, pero el corazón tiene que ver. Sí, el corazón lo que hace es sufre. Yo siempre le explico a los pacientes cuando vienen a mi consultorio, que la hipertensión arterial no es un problema cardíaco, la hipertensión arterial es un problema de las arterias, de los caños. Sí. Entonces, pero lo que pasa que, vos te acordás cuando éramos chicos que en toda casa había un bombeador, el corazón sería el bombeador, y nosotros éramos chicos y nuestras abuelas tenían la manguera, ¿y qué hacíamos? Le pisábamos la manguera y el bombeador hacía fuerza, 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 para que al corazón le pasa lo mismo, o sea, con la hipertensión tenemos las mangueras pisadas, o sea, están disminuidas de tamaño, o sea, por una cuestión de que están contraídas, por eso está la presión alta en las arterias. Nosotros cuando le damos la medicación a un paciente, hacemos que esa arteria se dilate, se relaje, y entonces fluye mejor la sangre y disminuye la presión. Efectivamente, sí, es buena la explicación. Lo que pasa es que vos tenés que, o sea, yo, si viene un paciente acá, le digo, no, mirá, lo que pasa es que tenés una tensión elevada en la pared de la arteria, o sea, lo más probable es que esa persona se vaya y me vaya a decir, o te vaya a contar, decir, mirá, al doctor no le entendí nada. Entonces yo tengo que explicarle lo que hace él, que él entienda que el problema que tiene él, lo tiene en las arterias, por eso se llama presión arterial, o hipertensión, o sea, hiper, quiere decir mucha tensión en la pared de la arteria. Es cierto. Está por explotar. Eso se manifiesta, Fabián, más allá de edad, más allá de sexo, ¿no? Eso se manifiesta, o sea, primero y principal, la hipertensión es una de las enfermedades crónicas más que deteriora al ser humano y está muy ligada, digamos, genéticamente. O sea, cuando vos tenés papá y mamá hipertensos los dos, lo más probable es que vos tengas el 100% de probabilidades en algún momento de tu vida de desarrollar hipertensión. No quiere decir, eso lo quiero aclarar ahí siempre, no quiere que sí o sí lo van a tener. Es cierto. Probabilidades. Es cierto. ¿Y dentro de qué valores de presión se maneja, digamos, un caso de hipertensión? Mirá, o sea, el hipertenso tiene que entender, o sea, cuando un hipertenso viene al consultorio, nosotros como médico tenemos que hacerle entender de que la presión la tiene que tener menos de 14 y menos de 9. Por eso hablamos de 13 y 8, por eso decías el lema del Congreso era mayor control, menor riesgo y 13 y 8. Exactamente. O sea, pero el tema también en esta charla surgió, porque nada, que al azar también surgió la parte, digamos, social, económica del paciente. Todos los pacientes están mutualizados. Y en todos los lugares, digamos, donde llega, digamos, la salud pública están disponibles todos los medicamentos que necesitaría un hipertenso. Entonces, ¿qué hacemos con, por ejemplo, el jornalero, el islero, que viene una vez cada 15, 20 días al pueblo a cambiar lo que pescó, lo que cazó o lo que viene de trabajo? Y, por ejemplo, hoy no tenemos, qué sé yo, 20 medicamentos para la hipertensión. O sea, ¿cómo lo tratamos? Bueno, la meta es que tenga menos de 14 y 9. Ahí ya lo sacamos de un riesgo. Pero sería lindo y sería, o sea, un cuento de hadas que todos los pacientes hipertensos pudieran tener 13, 8 para bajos, porque el sistema cardiovascular está más relajado, el corazón está más relajado y sería, digamos, más salud cardiovascular, ¿no? Claro. Fabián, ¿y cuánto impacta la cuestión emocional, por ejemplo, en esto? Bueno, mirá, esa es una pregunta que es prácticamente, viste, que a veces vienen los pacientes y dicen, no, yo tengo presión emotiva. Bueno, la presión emotiva, no existe presión emotiva como entidad. Lo que hay es un paciente que tiene, es hipertenso y que es muy lábil a ciertas situaciones. Por ejemplo, un mal momento. El momento, un enojo, una discusión. A ver, un señor que está clavando un clavo en la pared, le erra el clavo y le se pega el dedo, el martillazo en el dedo, vos le tomás la presión a ese paciente, ese paciente, lo más probable es que con el dolor la presión esté alta. El dolor también es una emoción. Claro, o el obnubilado que no le alcanza la plata para llegar a fin de México, está todo el día pensando. Yo creo que, y esto me hago cargo yo de lo que digo, pero está el estrés, el estrés hoy a que estamos sometidos, que no llegamos a fin de mes, que la situación económica es mala, O sea, está todo, digamos, hay toda una alteración de nuestro medio donde vivimos, es la primer causa. Sí, fue fundamental. Y después le ponemos, come con menos sal, come con menos grasa, hace gimnasia, todo, porque, o sea, acá en el consultorio nosotros, ¿no es cierto?, le pedimos a un paciente, o sea, esperas al olmo, ¿me entendés? Pero después cuando el paciente sale a su vivencia diaria, por ahí no puede comer ciertas cosas que no, porque no las puede comprar. Claro, pero eso ya excede a ustedes, Fabián. Sí, sí, pero por eso, pero son cosas que inciden, ¿eh?, inciden en todo, y eso a veces los pacientes te lo traen, saben que vienen y te dicen, pero yo antes tomaba una pastillita y estaba bien con la presión y ahora tengo que tomar tres. Sí, pero antes tenías 18 años y ahora tenés 40. Claro, sí, sí, sí. Y también hay un, vos mismo lo nombraste, el envejecimiento arterial, esa es otra cosa, o sea, tenemos que hacernos, tenemos que hacernos la idea que nuestro cuerpo evoluciona, pero evoluciona todo el cuerpo, ¿me entendés? No solamente en la cáscara de afuera que nos vemos y nos ponemos canosos, con arrugas, ni nada con eso. Las arterias también envejecen, se ponen duras y si tenemos factores, digamos, de riesgo que nos inciden, como ser el colesterol, los triglicéridos, el café, el cigarrillo, el estrés, todo eso, también todo incide en la salud de las arterias. Claro. Fabián, y se estableció, por ejemplo, dentro del Congreso, que hay casos de hipertensión arterial que año a año se van manifestando en cada vez, en personas cada vez más jóvenes. Sí, en sí la hipertensión arterial es una enfermedad crónica sin edades. Sí, es cierto, pero uno imagina que los casos se manifiestan mucho más cuando vos tenés más de 40, 50 años. Lo que pasa es que, bueno, antes la concepción era una enfermedad de las personas mayores, o sea, antes se decía de los viejos, ahora ya no existen más viejos, ahora son adultos, adultos mayores y personas de la tercera edad, ¿me entendés? Pero, ¿qué pasa? También tenemos que ver esto que, por ejemplo, los chicos, nosotros íbamos a la escuela, después íbamos a jugar, corríamos, teníamos una educación física, jugábamos con nuestros amigos en la calle a la pelota, a las boletas, qué sé yo, le remontábamos el barrilete. Hoy los chicos están sentados, juegan detrás de una computadora y la otra, la comida chatarra, que es riquísima, pero también tiene su cuota de culpa, ¿me entendés? Porque cada vez hay chicos, más chicos que, por ejemplo, tienen sobrepeso y se mueven cada vez menos. Sí. Entonces, y después está, pero vos me decís, pero ¿cómo? Si ahora, pero ahora cada vez gente más joven tiene problemas de hipertensión, sí, porque antes no se buscaba, y ahora tenemos métodos, o sea, ahora vienen y hay tensiómetro para los chicos, tensiómetro para las personas de brazos medianos y para los obesos y todo. Lo que pasa es que hay que tener el aparato justo. Exacto, exacto. Fabián, te agradezco muchísimo esto. Muy claro a la hora de explicarlo, y me gusta este tipo de notas cuando lo hacemos de esta manera, ¿no? No todos se despojan del lenguaje técnico, del lenguaje en términos médicos, como para explicarlo a través de la radio. Estaba mirando una estadística. En la Argentina, uno de cada cuatro adultos es hipertenso y no lo sabe, ¿es correcto eso? En la Argentina y en el mundo. Uno de cada cuatro, uno de cada cuatro adultos. Uno de cada cuatro es hipertenso y lo sabe, y después lo que pasa es que hay dos más que son hipertensos y no lo saben. Uno lo sabe, los otros dos no lo saben. O sea que hay una minoría que está bien controlada y una gran mayoría que no lo sabe o que por lo menos no se trata. Que es hipertenso o que tiene probabilidad de ser hipertenso. Por eso es una de las enfermedades, junto con la diabetes, más invalidantes que tiene la humanidad la hipertensión. Claro. Imagínate eso traducido en el gasto público y en el gasto privado, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque hay personas que no se controlan y ahí está siempre lo que yo, siempre, cuando hablamos personalmente o por este medio, el control, el control, el control. Porque uno no sabe. Y eso que dicen, no, lo que pasa es que yo me doy cuenta que la presión me duele la cabeza. Para que le duela la cabeza, para tener una cefalea hipertensiva, el paciente tiene que tener sostenidamente más de 20 milímetros, 200 milímetros de mercurio permanente, ¿me entendés? O sea, no es un dolorcito, ah, tengo la presión alta. No. La cefalea existe como cefalea, pero la hipertensión existe como hay una cosa que es un cuco. Claro. Y por eso es importante desde chico hacer los controles. Y más si vos tenés, como yo te dije, los antecedentes familiares, papá, mamá, abuelos. Total, un control cardíaco, un control clínico nos lleva más de 20 minutos. Es cierto. Y eso es la importancia. O sea, de cada cuatro personas, una sabe que es hipertensa y las otras tres no lo saben. Claro. Fabián, la última pregunta. ¿El ejercicio físico tiene contraindicaciones en un hipertenso? No, al contrario, está indicado. Lo que sí tiene que tener en claro el hipertenso, que el ejercicio físico tiene que ser aeróbico. O sea, caminar, correr, nadar, andar en bicicleta, todo eso. Claro. Tiene que ser ejercicio aeróbico. No la exigencia brusca. Es brusca. Claro. Lo que pasa es que, ¿por qué? Porque lo más probable es que a un hipertenso, cuando arranque a hacer el ejercicio, le suba la presión. Pero después las arterias se le van a dilatar y le va a bajar la presión. Y las arterias van a empezar a entender que cuando él haga una actividad física tienen que dilatarse, como le pasa a una persona que no tiene hipertensión.